al diputado Alfonso Lereté del Partido Nacional. ¿Qué tal, Alfonso? Gracias por estar por acá. No, un gusto. ¿Todo bien? Un saludo para usted. Bien, impecable. Bien. No, muy bien. No sé por dónde empezar, pero yo empecé... Hay mucho, cuando vos quieras. Sí, hay mucho, hay mucho. ¿La marcha de ayer qué te pareció? Bien. Digo, la jornada en general. No, bien, bien, bien. Se le sacó quizás un poco el tinte, ¿verdad? Debo ser sincero. Sí. Y al margen de eso, la multitud que hubo allí... Impresionante. Demuestra que hay una clara necesidad de marcar en la sociedad que muchos temas no están bien. No. Y esos temas no están bien, no de ahora. No, de ciencias, claro. Y muchos de ellos de puertas a ventas. Exacto. Y ¿sabés por qué esto te lo digo, Fernando, y la teleaudiencia? Porque a mí me llega muy de cerca porque tengo a la directora de Género y Equidad de la Intendencia de Maldonado, que es mi esposo. Entonces, permanentemente estamos hablando de estos temas. ¿Y chocan en algo? No, no, no. No, porque yo con mi hija choco, de vez en día. No, no, porque a ver... Claro, porque me dice... ¿Por qué decís eso? Ah, sí, tenés razón. Porque uno viene con el chip que hace... A mí me enseñó muchos temas. Sí, a mí tal. Del patriarcado, me enseñó posturas, me enseñó temas que yo tuve que ir corrigiendo. Porque a ver, nosotros venimos de una cultura patriarca. Es real. Sí, total. Que nuestros padres la tenían más presente. Sí. Nosotros la hemos un poco, no digo galvanizado, pero sí... La tenían presente y la habían naturalizado en la mayoría de los casos, ¿no? Pero mira que yo no la condeno, porque era lo que había en su momento y efectivamente eso se fue corrigiendo. A ver, había que estar en la sociedad de aquellos años. Claro. Eso se ha ido corrigiendo. Yo tengo que ser muy sincero. Muchos temas que avanzaron en los últimos 15 años han sido positivos. Y en ese sentido, tenemos que seguir avanzando. Por eso, lo de ayer, creo que fue importante, marca el número también de personas que allí se manifestaron de que hay temas por resolver. Tenemos que seguir en esa línea. Me gustó lo que dijo, no me acuerdo el nombre de Pila, la hija de Antía, que es la concejala del municipio, el CH, creo. La concejala no es... La alcaldesa. No es la hija del intendente. No es la hija, sobrina. Sí, son parientes. Ah, bien, se llama Antía de Apecidón. Sí, sí. De Duje, que era la hija. Sí, sí, sí. Pero dijo, porque también sonó fuerte la posición de algunas mujeres conocidas, públicamente conocidas, que pertenecen a la coalición de gobierno, de decir que no iban porque se había politizado demasiado la marcha. Algunas fueron iguales. Algunas fueron iguales. Y el caso de Antía fue, y dijo, todo el mundo tiene derecho a decir lo que piensa, pero también todo el mundo tiene derecho a hacer lo que entiende está bien. Y por eso yo estoy en la marcha. Sí, sí, sí. Y ella fue a la marcha. Totalmente de acuerdo. O sea, que más allá de ese ruido que hubo, yo creo que fue una marcha que ojalá siga marcando la cancha para bien. Por supuesto, porque además hay otro tema que es fundamental, Fernando. Cuando estamos incursionando en un tema que no hay definiciones absolutas, estamos en las ciencias humanas que no son exactas. Entonces tenemos que ir midiendo cada paso para no influir negativamente en el mundo femenino, tampoco en el masculino y tampoco en el multigénero. Claro, claro, claro. Tenemos que tener allí una amplitud. El tema que el año pasado, dentro de las politizaciones que había, las mujeres que fueron de la coalición, la pasaron mal. Incluido la vicepresidenta de la República. La pasaron mal. Fueron agredidas verbalmente. Por eso decían, pero esta vez parece que fue todo en orden. Y encima cuando hay un montón de temas pendientes, como por ejemplo, ¿cómo se hace para que un loquito suelto no mate a su esposa dentro de su casa? Simplemente con el, o sos mía o no sos de nadie. Eso, ¿hay políticas de Estado que puedan terminar con eso? Es difícil. Mira, vos me irás caras y se habrás presentado casos policiales cuando estabas en el noticiero. Sí, claro. Esto es de siempre. Sí, claro. ¿Te acordás cuando en Salinas falleció el exsecretario de Luis Valleberre, García, que todo el mundo quedó afectado porque fue un doble homicidio? Sí, sí. Estamos hablando casi hace como 15 años. Es verdad. ¿Te acordás el caso de Jonathan en Salinas? 15 años. Es decir, hay muchísimos temas. El asunto es que hoy la comunicación y las nuevas tecnologías nos permitan tener un acceso más rápido, te diría simultáneo a la información. Pero esto lamentablemente siempre ha sucedido. Siempre ha sucedido. ¿Viste lo que estaba comentando recién, no? Que se está cuestionando la presencia del ministro del Interior allá en Durazno. Yo le voy a contar a la gente, porque esto es un caso que ya pasó, creo que fue en el 2020. Sí. Un chico que iba llegando a un control policial, le pidieron que se detuviera, el chico evadió, el control siguió. Pero hubo dos policías o tres, yo tenía que irando, porque creo que son tres, que lo siguieron para detenerlo, para ver por qué había huido. En esa carrera el chico choca con la moto y se mata. Hubo gran repercusión en aquel momento, si se había matado por culpa de que la policía había hecho algo que no debía, si el procedimiento había sido correcto o no. Pasa el tiempo, ahora se están enjuiciando a los policías en Durazno. Esto es simplemente a modo de información. Ayer el ministro del Interior fue a visitarlos. Sí. Entienden quienes defienden la posición del ministro que fue a, de alguna manera, apoyarlos, a darle su voz de aliento. Entienden quienes dicen que estuvo mal. Que fue a presionar. Que fue a presionar a la justicia. Que se puede tomar como una... Él no fue a presionar, pero que se puede tomar como una presión a la justicia. Y en esa está la Asociación de Magistrados del Uruguay. Porque los senadores del Frente que se reunieron, no sé si van a arribar alguna consideración. Yo me parece que se quiere hacer una tormenta en esta copa. Salvando la distancia, ¿no? Tú recordarás cuando el expresidente Mujica fue a visitar a Simmer al centro de la reclusión. Tú lo recordarás. Que había sido procesado por abusos de función. Exacto. Había un vínculo, etcétera. Y que todo el mundo consideraba que estaba mal procesado. Pero acá no hay ningún... Acá seguramente capaz que no hay un vínculo. Pero si hay un vínculo de ministro hacia subalterno. Yo creo que viene por allí. Además, todos conocemos a Hebre. Hebre es una persona que no le hace mala daño. No quiere incidir en nada. Quiere hacer bien su función. Que además le tocó un hierro caliente. Sustituir nada más y nada menos que a uno de los mejores ministros que tenía el gobierno en la calle Pau. Que era Jorge Larrañaga. Y que hasta el momento lo viene haciendo muy bien. Pero no, no. Me parece que es, reitero, una tormenta en esta copa. Se debe tomar más bien como un apoyo del ministro hacia los policías que pertenecen a su ministerio. Sí, sí. Porque fue a hablar con algún juez o con el fiscal. No, solamente fue a estar con ellos, a saludarlos. A ver, va a estar todo, y esto es una opinión que voy a dar, contaminado hasta el 27. Y hay que tener mucho cuidado. Para un lado y para el otro. Mucho cuidado. Dijo sí en unas declaraciones que le tomaron los medios de prensa que no veía con buenos ojos que la justicia los imputara porque sería una muy mala señal para el cuerpo policial. Esas fueron declaraciones. El comunicado de la asociación de magistrados incluye las dos cosas. La visita y las declaraciones. ¿Qué pasa con la comisión investigadora por los casos de presuntas irregularidades en la educación? Bueno, yo me animaría a decir... Secundaria. Corrupción. Que lo presunto lo sacaría. Ajá. Ya estamos ante confirmaciones. Ajá. No digo confirmaciones, me refiero acá. A que esta operación, porque es una operación donde algunos docentes agremiados de la Federación Nacional de Profesores de Enseñanza Secundaria... Fenapes. Fenapes. Utilizaron un convenio que no existe, que hasta el momento nadie presentó para decir este es el convenio que avala. Nunca existió. Ni existe. Es decir, nadie trajo... Este es el convenio. Ajá. Pero en el formulario denominado 7010 en el marco del Estatuto Docente figura que ese convenio avalaba a quien presentaba esa documentación a justificarla sin asistencia. Entonces, si no existe el convenio, esta documentación es apócrifa. Ajá. No existe. No tiene valor. ¿Esa documentación que se presenta tenía firmas que la avalaba? Por supuesto. Tenía firmas del presidente de Fenapes, del secretario de Fenapes, donde allí le habilitaban a ese docente agremiado a justificar su inasistencia en el marco de este formulario 7010. ¿Qué es el formulario 7010? Porque seguramente capaz que muchos no lo entiendan. ¿El formulario cómo es? 7010. ¿Por qué 7010? Porque está el 71, 2, 3, 4, 5, 6, hasta el 15. ¿Qué son estos formularios? Las posibilidades que tienen los profesores... De faltar. De faltar. Justificadamente. Justificadamente. Bien. Licencia maternal, todo lo vinculado con enfermedad y así... Son 15. Exacto. ¿Y 7010 qué es? Cuando el órgano superior, codicien en este caso, o secundaria, le dice al profesor Fernando Vilar, mire, usted va a participar de las asambleas técnico-docentes y tiene la capacidad de presentar este formulario. O hay un seminario de tal actividad donde se entiende que su participación es para la formación y lo habilitamos a ampliar. Pero nada tiene que ver con la utilización de horas sindicales. No dice el 7010, se podrá utilizar para actividades de corte sindical. Para la actividad sindical, que la defiendo porque fui sindicalista y fundé dos gremios, están las horas sindicales ya pactadas a comienzos de año entre la administración y el gremio. Bueno, son 500 horas. Perfecto. O sea, 500 horas se distribuyen por parte del gremio en tal regional, tal regional y así con todos los profesores. Y estas horas son las que se deben utilizar. Pero este sistema no se podía haber empleado como si fuera un paralelismo con la hora sindical. Y allí surgió, obviamente, la irregularidad. Se armó ese convenio, ese convenio lo que le pedimos al Codicen, le pedimos al gremio, le pedimos a todos, presenten el convenio. Porque si está el convenio, se terminó la investigación. Nunca apareció ningún... Ningún convenio. El convenio no apareció. Porque decía, según convenio firmado, no existió. Entonces, si el convenio no existe, obviamente que esa documentación que se presentó es apócrifa. No existe. Es decir, las nuevas autoridades de secundaria no permiten que se presente bajo ese concepto de horas sindicales. Las actuales. Las nuevas, se está hablando del 2020 para atrás. 2020 para atrás. Y del 2020 para atrás, ¿eso era moneda común? Exactamente. Pero, ¿qué sucede? Cuando advirtieron las autoridades de secundaria que había allí una irregularidad. ¿Qué autoridades estas? Las anteriores. Las anteriores. Celsa Puente, en su condición de ex presidente de secundaria. Sí. Y uno de los consejeros, Landoni, dijeron, bueno, esto es una barbaridad. Ajá. Esto no, no, no. Entonces, allí, que constan las actas, dijeron, bueno, vamos a sofrenarlo esto, a tratar de mantenerlo bajo este manto, porque esto se genera un escándalo si se llega a dar a conocer en la opinión pública. Y allí, con el primer caso que se había detectado, que lo denunció, con mucho coraje, la ex directora del lesión número uno de San José, Miriam Arnejo, el docente, Marcelo Eslamovich, planteó un esquema de compensación. Bueno, por lo que falté, voy a compensar con morados. Es decir, se admitía que se había faltado. Se admitía que ese formulario no era válido. Por eso se planteaba en sí lo que era la compensación. Ahora, allí hay una especie de, no sé cómo llamarlo, de complicidad entre autoridades, o sea, entre quien permite y quien sufre. Exactamente. Estamos de acuerdo. Estamos de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Es decir, autoridades del momento y gremio, en este caso sindicalistas, a través de la comisión directiva del momento. ¿Qué entendían las partes? ¿Que eso era correcto? A ver, yo no critico que entiendan que era correcto. Lo que sí critico... Es que una vez que se dieron cuenta, no lo ventilaran. Es decir, no lo regularizaran. Dijeron, esto no se puede hacer. Y a partir de allí iniciaron un proceso de investigación. ¿Y esto fue desde siempre hasta donde ustedes saben? No, no. Esto tuvo un proceso donde antes se utilizaba otro formulario, el 7013. Que el 7013 los docentes podían faltar. Pero ¿cuál era el problema? Bueno, los docentes agremiados a través de FENAPE. Sí. Le descontaban el presentismo. Ajá. Si faltabas... Exacto. La pérdida plata. Exacto. Vamos a utilizar el 7010. Que no me descuentan el presentismo. Entonces acá se abre otra ventana, Fernando, que es más grave todavía. Que se está investigando por parte del diputado Luz de Cabildo Abierto, el diputado Subía del Partido Colorado y Carmen Tor, que los tres son abogados. A ver si hubo perjuicio para la administración. Perjuicio económico. Porque si no tenemos convenio. La documentación es apócrifa. Y hubo en sí allí un descuento que no se ejecutó y se pagó presentismo cuando nunca se fue a trabajar. Hay algo más. ¿Qué pasa con esto? ¿Qué dice hoy, 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 hoy el 7010? ¿Qué era lo que decían? La definición es que se pueden habilitar esa justificación de inasistencia siempre y cuando el órgano rector, codicien, o secundario, o primario, encomiende a ese profesor, por ejemplo, a participar de una asamblea técnico docente. Perfecto. Es el organismo el que define, el que encomienda. Pero no para actividades de corte gremial. No el que autoriza sin saber para qué. Exactamente. Diputado, la Comisión Investigadora citó a la gente de FENAPES y a las viejas autoridades. Sí, sí, mire, citamos a las ex autoridades de secundaria, citamos a la ex ministra también de Educación y Cultura, María Julia Muñoz, que inesperadamente, dos minutos antes de comenzar la sesión, nos envía un correo electrónico diciendo que no iba a comparecer y enviando un texto de prácticamente dos carillas. Bueno, respeto el texto, lo que no respeto, obviamente, y no comparto, es la modalidad que utilizó porque había confirmado que iba a venir y dos minutos antes desiste de la comparecencia. Perfectamente nos podría haber anunciado, por lo menos con 48 horas de anticipación, para nosotros rearmar lo que era la convocatoria. Esta misma modalidad la amplió el ex presidente del codicien, Wilson Net, que inclusive nos había confirmado con un mes de anticipación que iba a venir, se desdijo y unas horas antes no asistió. Quien sí fue a la comisión, fue la profesora Puente. Sosa Puente. ¿Cuándo fue? Mire, fueron casi como 8 horas, obviamente que manejó información vinculada con el convenio, le preguntaron por el convenio, le preguntaron por el convenio, pero el convenio no aparece. Ese es el tema. Ahí está el nudo de todo esto. Porque vuelvo a insistir, ese convenio se cita permanentemente en esos formularios por parte del sindicato. Y al no existir ese convenio, obviamente que se cae toda la operativa. Pero al margen de ese tema, con las comparecencias, quiero ser muy claro, porque Frente Amplio nos ha criticado mucho, de que nosotros no le hemos dado garantías a esa comisión. Y es todo lo contrario. Invitamos a directores, subdirectores, profesores, invitamos a sindicalistas del gremio que comparecieron, caso de José Olivera el presidente, caso de Mario Bango que estuvieron, también a ex jerarcas, a actuales jerarcas. Es decir, han sido convocados todos los actores. Inclusive, le digo más, el próximo lunes se solicitó la comparecencia del profesor Marcelo Elamovich, que para nosotros es muy importante escuchar su testimonio. Porque, a ver, si no van a la comisión, no nos dan la capacidad de nosotros poder escuchar y dudar de decir que esto que estamos diciendo, podemos estar equivocados, pero todo el flujo informativo va en esta dirección. Ahora, si no aparecen los que entienden que va por esta dirección, lamentablemente... El silencio, con este caso, con este caso, ¿cuándo es que citaron a Marcelo? Para el lunes próximo. El lunes que viene. El lunes 14, a las 14 y 30 horas está convocado. ¿No han tenido todavía... Contestación no. ¿Intercambio con él, no? Sí, 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 la secretaría, el equipo de secretaría tuvo intercambio. Era lo primero, pidió tiempo, dijo que iba a evaluar la posibilidad de asistir y que iba a contestar por correo electrónico. Todavía no nos ha llegado el correo electrónico. Diputado, o sea que la comisión sigue trabajando. No, no, por supuesto. Es decir, la comisión trabajó seis meses el año pasado, pedimos prórroga, empezamos en febrero, continuamos ahora en marzo. Seguramente en febrero ya vamos a empezar a manejar el informe, ¿no? Sin adelantarnos a los acontecimientos. ¿Qué puede llegar a pasar desde el punto de vista técnico? Es decir, ¿puede pasar esto, esto, esto o esto? Bien, hay varias conclusiones que ya estamos sacando. La primera, el Frente Amplio dijo que esta comisión no tenía razón de ser. Bueno, eso es un mito que se cayó. ¿Por qué? Porque quedó comprobado hasta el momento que no existe el convenio, que hay documentación apócrifa y que evidentemente hay una situación irregular. Segundo, que no era necesario investigarnos, pidió el Frente Amplio. Por supuesto que era necesario. Porque además había una investigación administrativa en secundaria y otra paralela en el Parlamento. Bueno, la investigación administrativa en secundaria le dio la razón a lo que estamos haciendo en el Parlamento. Ajá, la administrativa en secundaria ya cerró. Ya cerró. Nos confirmaron el lunes que participó un integrante de secundaria y nos dijo que no se archivó este caso, que es el caso del profesor Elamovich, y que pasó a sumario. Eso que implica que se cae también la versión que en su momento dijo el gremio, que acá había sido exonerado de culpa, en este caso, el profesor investigado. Y no tiene nada que ver. Y tercera causa. Esto se había hablado de que era un caso solo. También se cae ese mito. Hay varios. Son 120 profesores sindicalizados que utilizaron este sistema en 70 liceos públicos de Uruguay. ¿Y por qué se habla tanto y casi que solo de Marcel? Porque fue el que comenzó este proceso. Esto comenzó por una denuncia, en su momento, de la profesora Miriam Rejo, directora del liceo de San José, por esta situación que ella entendía que era irregular. Después este tema lo toma el diputado Esquipani haciendo un pedido de informes. Y allí secundaria responde. Dice, bueno, acá hay una presunta irregularidad. Y se dispone a reabrir un caso que había sido archivado en el periodo anterior. ¿Puede eventualmente terminar en la justicia eso? Sí. Ya se lo confirmo que va a haber un informe en mayoría que vamos a explicar en detalle toda la investigación. Pero es muy probable, es muy probable, elevado porcentaje, que este informe en mayoría esté sugiriendo elevar todos los antecedentes a la justicia. ¿Quiénes se integran en la comisión? Por el oficialismo está el diputado Subía, diputado Luz, cabildo abierto, Partido Colorado Subía, Carmen Torto del Partido Nacional, diputada de Cerro Largo, por el Frente Amplio Malán, que es un diputado del Frente Amplio de Soriano, Federico Ruiz, Frente Amplio de Flores, y Galán, diputada por equipo de Montevideo del Frente Amplio. ¿Y tú la presidís? Nosotros la presidimos. Bien. ¿Qué pasa en la floresta? ¡Qué tema ese! ¡Qué tema ese! Precioso lugar. Sí, sí, hermoso, hermoso. No sé si hace tiempo no voy con detenimiento, pero durante mucho tiempo el agua que se junta entre el mar y el arroyo se estaba comiendo la arena, los árboles, incluso creo que un día se había llevado una casa puesta. Sí, sí. A ver, capaz que vos te referís también a Parque Plata, el arroyo se les chico. También, que se comió parte de la calle. Exacto. Yo más que eso, la floresta. Esa parte ahí, cuando uno va llegando a la Rambla y toma a la izquierda y allí ven... Vos decís el balneario de Las Vegas, porque son 24 balnearios, desde Las Vegas hasta Grigas. No, no, yo digo la floresta, vamos a la floresta. Vamos a tener que ir, porque vos tenés... Yo no sabés por qué, digo, a ver... El arroyo es arandista ahí. Capaz que no se llevó ninguna casa, capaz que sea mi exageración. No, no, no. Pero sí, sí. Vos hablás de Las Vegas, porque Las Vegas está pegado a la floresta. Está pegado. Claro, está pegado. No, no, pero en Las Vegas... Se llevó a la Rambla, tenés razón. Se llevó a Costa Azul. Sí, Costa Azul. Y entraba por las florestas. Sí, pero entrabas por un pedacito de Rambla que es Las Vegas, que es chiquita. Y esa rambla... La floresta no es. Claro, esa rambla desapareció. Se la llevó el mar. Yo sé cuál decís. Yo sé cuál decís. En Las Vegas, después sigue la floresta a Costa Azul y 24 balnearios más. Vamos a la floresta. Vamos a la floresta. Hay líos con el... Ahí está la floresta, mirá. Exacto. A ver, decía el camarógrafo que me muestre lo que yo estoy diciendo. Las casetas no son la vida. ¿Sabés una cosa? La gente de... A la derecha. A la derecha. Están dirigiendo ahí. La gente de Antel. No se escucha, no ve. Que se ve un poquito más de agua. Y el bombín. ¿Cómo está el agua? Y el bombín llegó así. Desde el control, desde el bar nuestro, los orientan. No, bien. Corrime la cámara un poquito. Eso es fundamental. Pero eso hay que pagarlo. Claro. Bueno, no. La información es que hay cuestionamientos del Partido Nacional para con el... Alcalde. Alcalde del municipio de Las Vegas. Y le han pedido a la Intendencia de Canelones un par de cosas, ¿sí? Ahora sí expliquemos de qué se trata. Hace una hora me reuní con el Intendente Orsi. Fui inesperado. Ah, ¿sí? Totalmente inesperado. ¿Te llamó? No, no, no. Bueno, nosotros fuimos con el EDI Departamental Fabián Colombo a llevarme una carta. Sí. A pedirle... A pedirle la intervención del municipio. Exacto. ¿Y qué hace el Intendente? Nos ve, porque él nos lo dice. De su ventana nos ve que estamos ingresando y dice, no me viene a visitar a mí la Intendente. ¿A qué viene la Intendencia? Sale el Secretario Rivero y dice, el EDIT, este... Bien, bien por Orsi. El Intendente los quiere recibir. Eso pasa en Canelones, ¿no? Sí, sí. Muy regular. Entonces, ingresamos. Intendente, ¿cómo le va? ¿Cómo está? Ustedes saben muy bien que yo con el Intendente no tengo el mejor de los diálogos, porque somos uno de los opositores más férreos a su gestión. Y le digo, mire, no vengo con noticias buenas para usted. Tenemos una denuncia de cuatro temas en particular, que seguramente algunos de ustedes ya lo conocen. Entonces, tuvimos 20 minutos conversando, le dejé el documento, lo leyó con cuatro denuncias. La primera, una que la Intendencia ya había iniciado una investigación administrativa, de un pago a un proveedor, que ese proveedor no cobró. Segundo, presunta falsificación, más que presunta, porque lo dijo, falsificación de firma por parte de un concejal del Frente Amplio, que dijo que fue objeto de falsificación de firma y lo acusó al alcalde o a alguno del personal administrativo. Pero él dijo, esta no es mi firma. ¿El alcalde es Ramus Pérez? Sí, Partido Comunista, lista 1001. Tercera denuncia, que le hicieron los vecinos en su momento, por ocupaciones. El presunto fomento de ocupaciones. Fomentar ocupaciones ilegales de terreno. Y el cuarto tema, una persona que hoy revisten los cuadros funcionales de la Intendencia, pero que antes no, y que se manejaba con absoluta libertad. ¿Cómo sí? ¿Cómo sí? ¿Cómo sí? Entonces, se sorprendió el Intendente, dijo, alguna no la conocía en profundidad, esta tenemos que ver, el secretario tomando nota de todo, y le dijimos, la pelota del Intendente está en su cancha. Lo que le pedimos es que usted intervenga en este municipio. Él me dijo, bueno, pero yo ya hice una investigación en el municipio. No, está bien. Y de hecho, hay como entre comillas una intervención. Perfecto, pero esa intervención hay que oficializarla. Además con un equipo especializado. ¿Cómo es esa intervención de hecho? Mire, vamos a ser bien claros, si el director de gobiernos locales es del Partido Comunista, y el alcalde es del Partido Comunista, en esa intervención no puede participar este director del Partido Comunista. Por un tema ético, son los dos del mismo partido. Y está participando. Entonces, esta persona no puede. Que venga otra persona del equipo de gobiernos locales, que además sean por lo menos tres o cuatro personas, para poder clarificar y que todo vuelva a la normalidad. Y el segundo tema, si yo estoy investigando la gestión de Fernando Vilar, Fernando Vilar no puede seguir trabajando en este elenco, por lo menos por 15 o 20 días que se tome licencia. Por lo menos mientras. Exacto, por lo menos mientras. Es decir, no estamos cuestionando la investidura. Ni pedimos que renuncie, por ahora, ¿no? No lo pedimos, pero sí pedimos que, si se está investigando en esos temas, que salga de la cancha por unos días, por una semana el alcalde, para que avance lo que es el trabajo de la intervención. Bueno, dijo que lo iba a estudiar y que lo iba a ganar. ¿A ustedes cómo les llegaron esas irregularidades? Mire, nosotros tenemos un cuerpo de concejales en el municipio. El concejal Vicente Amicone, que perfectamente podría haber callado o en silencio este tema y todo lo contrario. Le firmó, primero le informó al Edil Departamental Fabián Colombo, este me informó a mí. Venimos hace un año y medio manejando, no este tema, varios temas. Si no es de ahora. ¿Todos desde la floresta? Sí, sí, sí. Todos desde la floresta hasta Joribarri, en los 24 balnearios. Así que lo que no hace el agua. Claro. O sea que está incluido el glorioso balneario de los titanes también. Sí, sí, los titanes latuna. Los titanes latuna. Los titanes latuna. Que inclusive personas que integraban una comisión de esa, de los titanes latuna, se han retirado por el manejo que el alcalde ha hecho de algunos. Ahí está la carta que se le presentó, donde están claramente definidas los que son las... Esta es la primera parte, no son dos partes. Exactamente, son dos partes. La primera parte firmada por el Edil, por quien habla, donde se consigna. Y atención, yo le decía al propio intendente, mire que yo lo he cuestionado a usted y he sido muy opositor, pero en esto yo no vengo a achacarle nada. ¿A hacer luchar? No, no le vengo a achacar. Sí le vengo a pedir que avance en lo que usted inició como investigación administrativa y le vengo a pedir que nos dé la garantía de que este municipio no se caiga abajo. Estaba tratando de repasar las cuatro cosas de nuevo. ¿Alguna se aproxima o puede configurar un delito? Sí, la de falsificación de firma. Claro, falsificación de documento. Porque además, a ver, lo dice un concejal de la fuerza política del alcalde. Claro. Es decir... Claro, lo está quemando, como fuera en el barrio lo está quemando. Es el propio concejal que dice, tú o tú o alguien me falsificó, esta no es mi firma. Entonces, quiero saber qué va a pasar con ese concejal si lleva el caso a la justicia. O dice, bueno, capaz que no lo lleva. ¿Puede no llevarse? Para mí tendría que llevarlo. Pero puede que no. No, no, puede que no, claro. Es decisión de él. Es decisión de él. Pero lo lógico sería que lo hiciera. Porque lo dijo en una sesión oficial del municipio. Y además, en esa sesión oficial estaba presente el director de gobierno local. ¿Cuánto tiempo le van a dar a Orsi para ver si activa? Vamos a dejar pasar unos días. Él además nos dijo que seguramente se va a pronunciar sobre este tema. Pero vamos a darle un espacio de tiempo para que él pueda canalizar algunos temas. Porque, a ver, yo me pongo del lado del vecino, pero también del punto de vista político. Del lado del vecino es ya. El pronunciamiento tiene que ser rápido, fulminante. Porque es grave esto. Ahora, políticamente entiendo que el intendente está en fuego cruzado. MPP, Partido Comunista. No quiero entrar como analista, pero entiendo que es una situación complicada. Le debe costar meter el día. Claro, claro. No me cabe duda. No me cabe duda. Lo tengo claro. ¿Algún otro palo para el intendente, así, público? No, 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 no. Es decir, si tengo que arrancar, son dos horas de programa. Dos horas de programa. Dos horas de programa. No, pero es un programa exclusivo un día. Pero de lejos, de lejos, no parece mala la gestión de Orsi. Pero debe tener cosas a las que criticar. A ver. Pero habría que ver por dónde y cuáles, ¿no? A ver, yo no es que critique. Es que esta segunda edición de Orsi en la Intendencia está más enfocada a lo nacional que a lo departamental. Él se sacó el traje de intendente y se puso el de precandidato a la presidencia. Un día tras otro critica a mi presidente. Eso no está bien. Él tiene que dedicarse a Canelones. No puede estar enfrentado permanentemente con Luis Lacalle Pobre. Carolina Cosi, que es de Montevideo, no hace lo que Orsi está haciendo. Tiene un vínculo más estrecho. Tiene un vínculo más cercano. Es decir, a mí como canario no me sirve que mi intendente, porque en definitiva es el intendente de mi departamento, esté permanentemente chocando con el presidente. Primer tema. Segundo, a nadie le gusta que le aumente los impuestos y los tributos. Bueno, Orsi se pasó de la raya. Pero acá en Montevideo también han aumentado. Bien, pero yo estoy en Canelones. Yo estoy en Canelones, yo veo en Canelones. Y en Canelones me aumentaron los impuestos y los tributos un 150%. En Uruguay han aumentado, no tanto, pero no. Por la tasa de servicio, 150%. Y aplicó un régimen de rebaja que es anti-frenteamplista. ¿Sabe a quién le rebajó el pago de la tasa de servicio? A los que tienen más. Exactamente. Ya sabía cuál era la tasa de servicio. Pero no puede hacer eso, Orsi. Es decir, le rebajó a la gente que más tiene y a los que estaban complicados para pagar. No hizo nada. Que le se lo pedimos por escrito. No hizo nada. Pero mire que tengo más. Porque usted me mojó la oreja. No, sí, sí. Igual a ver qué hora es. Una oreja. Y bueno, un par de minutitos más. O sea, el tema del famoso megabasurero. Si hubiera ganado el Frente Amplio. ¿Qué tema es ese? Si hubiera ganado el Frente Amplio. Y si fuera por Orsi. Hoy teníamos un megabasurero instalado en la Costa de Oro y cerca de Soca. Y él sigue convencido que hizo las cosas bien. No se da cuenta que iba por un camino totalmente negativo y que no tenía salida. Bueno, eso lo frenamos. Y ahora, que lo anunció el presidente el otro día en la Asamblea General, cuando fue el 2 de marzo, se está pensando en una solución global Montevideo-Canelones. Sí, Montevideo-Canelones. Metropolitana, por decirlo de una manera. O sea, ¿y qué es lo que hace Orsi, que estuvo tan bien errado? Sale a criticar al ministro de Ambiente, Peña. A Vallista, a Adrián. No puede hacer eso. Tiene que decir, venga, Peña, vamos a conversar por la solución que nos planteó el presidente de la República. Por eso, mire que tengo mucho. No, 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 mire que tengo mucho. Usted, me mojó la oreja y tengo muchas cosas. Por eso, obviamente, esta segunda versión de Orsi en Canelones no fue nada. ¿Y que el RT va a ser candidato a intendente a las próximas elecciones por Canelones? Se lo contesto dentro de un tiempo. Se lo contesto dentro de un tiempo. Gracias, diputado. No, gracias a ustedes. Y realmente un placer, porque además nos hace sentir muy cómodos. Muchas gracias. Sí, claro. Bueno, estamos volviendo, de alguna manera, excepcionalmente a la presencialidad. Sí, sí, y agradezco eso. Porque hacemos... Esto no se logra a través de un Zoom. No, 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 no. No se logra. Todo mucho más duro, rígido. No se logra. No se logra. Este ida y vuelta. No, no, no. ¿Querés meter un pincho y lo metés? No, no, no. ¿Querés? Es esto. Es que cuando hacemos las notas a través del Zoom y el periodista quiere... Repreguntar. Quiere, claro, quiere interrumpir brevemente... Es gravísimo. No, no, es... Porque no te ve el gesto de... Exacto, exacto. Muy bravo, muy bravo. Bueno, muchas gracias.